Y va el salto al centro, dominan los Prados. Javier de la Cruz, Pick and Pop con Juan Guerrero. Guerrero, 11 para tirar. Angevris, a Guerrero. Complicado ahí. Se quedó corto, luchan el rebote, le caen las manos a Angevris. A la esquina, a Heisen. Heisen, hacia el aro, Cristal, no tocó aro. ¡Live foot! Y el canasto en el cielo. El aro, Daniel Laster, 3-0, 7-45. Primer cuarto, San Carlos. Laster hacia atrás. ¡Toborre! Sobre todo él sabe crearse ese grado de separación para poder sacar de ese canasto, tanto de media como de larga distancia. Pick and roll, Juan Guerrero, Cristal y canasto. A Laster, 4 para tirar. Laster hacia atrás. ¡De la curva y el triple! Hay que ponerle la mano a ver si falla. Lo perdió Angevris, en ventaja numérica a los Prados. Perce Plaken, hacia el aro. Doble y falta, Steven Plaken. Pasaron bien el carril, se quedaron un poco atrás. Y él lo hizo muy bien, cogió su lado fuerte y termina con el canasto. Heisen, con Ligfoot y el canasto. Y en 8, los Prados. Lightfoot. Lightfoot, ante Lacher. Lightfoot, Cristal y canasto. Cerca del canasto, el área restringida es su fortaleza, ya lo ha mostrado. Ortiz, de la curva, se quedó corto. Buen toque y canasto. Anotan el triple a Henry Ortiz. Aison Valdés, completan el quinteto. Kevin Pérez, Joan Durán y Angevri Castillo. Angevris, de la curva y el triple. Hacia el aro. Se quedó corto. Laster. Volando en la cancha, Daniel Laster. Interior, Cristal y canasto. Henry Ortiz. Pérez, Kevin. Cruzado con Heisen Valdés. 7 para tirar. Heisen. Heisen. Con Kevin Pérez, tiempo y espacio. De la curva y el triple. 1 a 3, la popular Cabra. Versplaken. Largo, doble y el canasto. Sí. Méndez. Laster. De la curva. Todo rey. Triple es el segundo ya para Daniel Laster. Llevo a 8 en su cuenta personal. Life with Pittsburgh en el cielo y se lo perdió. Tanto Cortiz le cayó en las manos a Kevin Pérez. Otra vez de la curva del triple. Bang, ready. Todo lo que implica. Yo estaba pensando en el hombre de Venezuela. Que adelantó la Navidad también. Cuidado. Para nada quisiera estar maduro. Versplaken. Hacia atrás. Y el canasto. Final del deporte, Fernando Cervel. Kevin Pérez, de la curva y se lo perdió. Durán con él ya no. Salazar. Interior a Kevin Pérez. Reverse. Y canasto. Versplaken. Ante Josué Salazar. Steven. Blasher. De la curva del triple. Ocho para tirar. Uy, se equivocó Kevin. Se la llevó Laster. Largo el pase. Con Steven. Versplaken. En el cielo. Cristel y canasto. Tipo. 50% de la ofensiva de los Prados. Triples. Así es. Mateo. Kevin. De media. Todo rey. Mercedes. Le sacó el balón. Kevin Pérez como un ladrón. A correr. Kevin. Interior a Life. Doble y falta. Che Guevara. Eddie Mercedes. Eddie Mercedes. Los Prados con la última posición. Verplaken. Verplaken. Flotadora. Cerca del aro. Se lo perdió. Termina. Este primer cuarto. Apunta realmente a ser otro partido de muy alta notación con relación a lo que es el balonceto FIBA donde se juegan 40 minutos. Adelante César Marchena. Mercedes a la esquina. De la curva. Es el quinto triple ya para el conjunto de los Prados. Y la banca también haciendo su aporte Marchena. Guerrero. Andra Abreu. Guerrero medio gancho y el canasto. Llegó a cinco Guerrero en su cuenta personal. Laster. Laster. Largo doble y el canasto. Con Eddie Mercedes. Mercedes. Abreu. Jeffrey. En el cielo la zurda. Y el canasto. Adecuada. Esa mano izquierda se va a convertir en un tipo intratable. Porque es la especialidad con la que... Kevin Pérez. Está ardiendo. Mendoza. Michael. Le sacó el balón Kevin Pérez a correr San Carlos. Pérez. Hacia el aro. Doble y falta. Kevin Pérez. Una falta de Eddie Mercedes. Mercedes en el cielo. Y el canasto para el pequeñito Eddie. A Jason Valdés. Valdés en zona. El combinado de los Prados. Interior. Juan Guerrero. El reverse y canasto. Frente. Sique 40 por 40. Resta en 4.28. Adelante César Marchena. Laster. Largo triple. Y el canasto. Daniel Laster. Manuel Guzmán entró a la cancha. Eriksen Sánchez. Sánchez. Perdió el balón. Se la llevaron los Prados. Largo el pase de Berplaken. A Henry. Tapado por Angéuris. Pero el canasto vale. Angéuris. 12 para tirar. Interior. Lightfoot. Pit move. En el cielo y canasto. Sí. A Zurda. Se lo perdió también. Guzmán. A Valdés. Heisen. Wow. Heisen. Heisen. Y el canasto para Valdés. Van reserva. San Carlos Riposta con 4-0. Berplaken. 5 para tirar. Steven. Berplaken. Hacia atrás. Bárbaro. Y el canasto. Steven Berplaken. Sí. Para empatar. 48-46. Elvin Rodríguez. 1-56. Eddie Mercedes. Mercedes. Interior a Elvin Rodríguez. Y el canasto. Con doble y falta incluida. Sí. Se lo perdió. Lasher con ella. Eddie Mercedes volando. En desventaja numérica. Rodríguez. Lo sabe. Y se repliega hacia atrás. Mercedes. Mercedes. Wow. Eddie. Chiquito. Elvin. Y el canasto. Wow. Llegó a 4 en su cuenta. Kevin Pérez. Hacia el aro. Cristel se lo perdió. Lucha en el rebote. La tocó a Berplaken. A correr los Prados. Rodríguez por el centro de la cancha. Elvin Rodríguez. Y el canasto. La última jugada. Pero si la organizas. Si la puedes hacer bien. Te puede dar resultado. Rodríguez se anima. No tocó aro. Termina. Esta primera mitad. 54-48. Marcus Lasher. Y Daniel Lasher. Cabrera sigue con su cliente titular. Vamos a ver qué trae. Para el equipo de la Cruz. Jalen de la Cruz que no ofreció mucho como titular. Los Prados. 9-38. Iniciando. Tercer cuarto. Eddie Mercedes. Mercedes. Flotadora. Cristel y canasto. Mano del I-Food también fue otro contratiempo para sacar ese tiro. Heisen. Interior al I-Food. Hacia el aro y canasto. 52-8-22. Verplaken. Laster. Finta. Verplaken del centro. De la curva. Tomo rec. Steve Salazar. Salazar por la línea de fondo interior a Juan Guerrero. Reverse y canasto. Sí. Eddie. La perdió Lasher. A correr. Cuidado Diego Marte. Mujeres y niños primero. J1 Life. Lumber. 6 para tirar. No. 13 para tirar. Laster. Largo doble. Arco iris. Tuboré. Ganó. Todo el crédito a la pantalla que le hizo Verplaken. Que le limpió el espacio y pudo sacar ese tirazo. Angéury en desbalance y canasto. Curva se quedó corto. Buen cerco ahora de Angéury y se la llevó Heisen Valdés. Volando en la cancha. Heisen. Heisen interior a Guerrero. Cristel y canasto. Sí. 61 es mínima la ventaja Verplaken con Laster. 6 para tirar. Laster a Henry Ortiz. Ortiz 4 para tirar. Ortiz a Laster en desbalance. De la curva. Daniel Laster. Verplaken. La tocó Salazar que tiene licencia. Josué. Hacia el aro. Cristel y canasto. Sí. O diría un filósofo. Escribaron un balazo. Hacia el aro. Doble y falta. Elvin Rodríguez. Mucho rato Kevin Pérez. Que no entraba a cancha. Desde el segundo cuarto. Más o menos la mitad. Guerrero. Juan. De media. Y el canasto. Para Guerrero. Sí. Va a correr. Elvin Rodríguez. Hacia el aro. Se lo perdió. Ahora entra por su lado fuerte y no la metió. Heisen. A la esquina. Kevin Pérez. Tiempo y espacio. Es su esquina. De la curva. Y el triple para la cabra. Kevin Pérez. Se lo perdió. Abreu con ella. Con Elvin Rodríguez. Rodríguez. A Eddie Mercedes. Solito. Cristel y canasto. Luego por los Prados. Salazar. Núñez. Hacia el aro. Cristel y canasto. Que bien ahora. Solo dos segundos. Reloj de tiros. Reloj del partido. 11 segundos. Para el partido. 7 para tirar. Se escapó. Heisen en el cielo. Y el canasto para Valdés. Sí por. Energía limpia. Eddie Mercedes. Le sacó el balón Salazar. Termina. Este es el tercer cuarto. Último cuarto. Núñez. Con Kevin Pérez. De la curva. No tocó aro. Guerrero y canasto con el remate. Ortiz. Cerca de él. Juan Guerrero ante el Aster. Guerrero. Cerca del aro y canasto. Sí por. A uno en sexta. Los Prados. Bueno. Solamente un gol de campo en este cuarto. Láster. De la curva. Todo rey. Se ha hecho un buen trabajo para que no lo consiga. Lo que vamos a ver es cuánto puede resistir él. Tratando de contener a Guerrero. Y tratando de ser el principal jugador ofensivo. Pérez. Con la respuesta. Verplaken. Steven. Verplaken. Se cayó el mismo. Láster. También perdió el balón. A correr San Carlos. Kevin Pérez. Pérez. Hacia el aro. Ripés y canasto. Angeuris. Angeuris. Big move. Corto. En el cielo y el canasto. Mercedes. Es 8 la ventaja para San Carlos. Mercedes se anima. De la curva. En el cielo el rebote para Láster. 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 Le sacó el balón Salazar que tiene licencia. Cristálica en acto. El balón Salazar. Tipo. Ante. Richel. Largo el triple. Se quedó corto. La tocó a Breu. La tocó Verplaken. Y le cayó en las manos a Juan Guerrero. Y San Carlos a organizar otra jugada. Angeuris. Hacia el aro. Angeuris Castillo. ¡Wow! Tomó esa línea de fondo. Como que estaba en la sala de su casa Angeuris Castillo. Se lo perdió Anba el trapeo. Y el canasto con el pequeño Eddie Mercedes. Esa de generación hidroeléctrica dominicana. Toma. Se lo marchen otra vez. Toma. Kevin Trejo. ¡Wow! Segunda falta de tres. Richel Hanba. Richel. Al centro. Abreu. A la esquina. Rodríguez. De la curva. ¡Todo rey! Se anima. De la curva se lo perdió. Lucha en el rebote. Guerrero la tocó. La tocó un jugador de los Prados. La salvó Elvin Rodríguez. Chiquito Irving a Bert Plaquen. De media. ¡Todo rey! Y sellar el partido. Heysen. Guerrero a Heysen. A correr Heysen. Hacia el aro en el cielo y canasto. Está de tres posiciones. Adelante Marcheto. Mercedes. Eddie. 22 segundos. Elvin Rodríguez. Rodríguez se anima. De la curva muy fuerte. Lucha en el rebote en el cielo para Heysen. Y falta personal. Extremo donde... Siendo surdo. Ahora... Un poquito... Suelta Heysen. Falla el segundo. 13 segundos. Mercedes. Eddie. De la curva se lo perdió. El tapeo en el cielo y canasto. Jeffrey Abreu. Salazar. 97.90. Suelta. Falla el segundo. El mismo va al rebote. La tocó Salazar. La salvó Salazar. De la curva y terminó. Victoria 97.90 para el combinado de San Carlos. Dolores. . 3-4. Trabajar. 2-4. 5-6. 10-8.